Viva va, viva va. Guarda silencio ante el Señor. Sabe de lo alto. Pon tu vida en sus manos. Oh, yeah. Confía en Él y Él te ayudará. Amarle, amarle con ternura. Mi flow no pare. Álzame la mano, mi flow no pare. Álzame la mano, mi flow no pare. No pare, no pare. En ti confío. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Hay el enojo y el aire ya afuera. Si te enojas la cosa empeora. Los malvados se estarán por fuera. Tú heredarás su cielo. Sigue luchando. Sigue avanzando. Brillarás como el sol de mediodía. Sigue luchando. Sigue avanzando. Dios no se olvida de ti. Si ves. Si el día siento por eso. Y las cosas se tornaron muy mal. Puede estar sin peor. Tú dices que esto es peor. Pero puedes confiar que el Señor. Tu vida revisará. Tu corazón pesará. Si en ti no sella nada de maldad. Levanta tus manos. Porque siempre la victoria. Tú te estás. Pásame la mano. Mi Dios no pare. Pásame la mano. Mi Dios no pare. Pásame la mano. Mi Dios no pare. Pásame la mano. No pare. No pare. Pásame la mano. En ti confío. 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 Voy hacia adelante tirando la neta. Ya sea cogiendo en bicicleta. El cielo es mi meta. Ya visto no te metas. Es que esté pa' un lado. Con mi quito. Estoy enfocado. Contigo soy fuerte. No dependo de la suerte. Sin miedo a la muerte. Mi don es fuerte. En este camino. Nasty o fácil. En la equidad difícil. Más fácil. Yo no me voy a quitar. Yo no voy a parar. A tu presencia busca. Te voy a seguir. Y por siempre. Tu nombre alabar. Aunque se torne difícil. Tu nombre alabar. En momentos de crisis. Tu nombre alabar. Yo miro en que juanice. Tu nombre alabar. Oh, oh, oh. Porque tu tiempo es perfecto. Todo lo hace sin ningún defecto. Yo lo acepto. Que con tu afecto. Puedo andar en los caminos rectos. Una vez más. En la voz. Ya pide lo alto. Guarda silencio ante el Señor. Con tu vida en sus manos. Oh, yeah. Confía en Él. Y Él te ayudará. Ámale. Ámale con ternura. Ásame la mano. Mi flow no vale. Ásame la mano. Mi flow no vale. Ásame la mano. Mi flow no vale. Ásame la mano. No vale. No vale. En ti confío En ti confío En ti confío En ti confío Si tú le damos En ti confío En ti confío En ti confío